todo lo de tus artistas lo encontrarás aquí en el canal de todo un poco cuéntalo ya martínez suscríbete y no se te olvide tocar la campanita hoy el día de la bandera como dije de wey nace mi hijo y ando levantado que fronjera pero el pedo buenos días las ¡Gracias! ¡Gracias!